Hola. ¿Qué vos? Dime. ¿Dónde estás? ¿Os salió bien la tienda? Sí, nos ha salido genial la tienda. Ah, bueno, bien. ¿Dónde te voy a buscar? En la comisaría cuando salga, ¿vale? ¿Cómo en la comisaría? ¿Pero no te salió bien la tienda? Sí, salió bien, pero estoy en comisaría. ¿Y qué carayos haces en comisaría? Es que me han detenido. ¿Por? ¿Te detuvieron? ¿Y? ¿Después de robar la tienda? Sí, sí. ¿Entonces no te salió bien, gilipollas? Ah, vale, vale. Vale, pues me ha salido mal. Vale, vale, vale. Vale, una cosa. Vale, cuando salga te llamo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No sé, voy a inculpar al Pisa, no te preocupes. Vale, tú di que te tenías secuestrado y al caray, ¿entiendes? Vale, vale. Y que eres menor, eres menor, eso ayuda mucho. Vale, vale. Venga. Adiós. Hola, guapísima, dime. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Pues bien, aquí, pues pensando en ti. Sí, seguramente, por eso chamas. Eh, ¿por qué no te quería molestar, tampoco? Ya, ya me estaba apareciendo. Es que estoy llamando al pequeño, pero no me coge el teléfono. Sí, está bien. ¿Está contigo? Está en la comisaría, carcelado. ¿Cómo? ¿Cómo en la comisaría? Sí. ¿Qué pasó? Pues que fue a una tienda a robarle unas chuches y lo cazaron. La madre que lo parió. Yo le quería dar un rasca. Pues si quieres verlo, puedes dar a mí, guapísima, y ya nos vemos. ¿Dónde estás? Eh, ¿dónde estás tú, mi niña? Mira, si te digo dónde estoy, en una furgoneta, que no sé ni qué hago aquí, la verdad. Eh, ¿pero dónde? ¿En una furgoneta? Yo también. Estoy, estoy, estoy un poco atrapada, Rogelio. ¿Perdón? Yo no sé si me estarán secuestrando. ¿Dónde me cago en Dios? Te mando, espera, que te voy a mandar ubicación. Vale. Ayúdame, que esta gente me da miedo. Joder, y esta furgoneta se para, la filla de puta. Voy para allí, vale, mi niña. Venga, vale. Espérame, duchada, vale, que te voy... Que te voy a hacer unas cosas. Me ha colgado. Sí. Sí. ¿Pero qué haces? Está secuestrada, vale. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy yo, preciosa, ¿qué tal? Joder, ¿pero qué haces así vestido? Me cago en la cona, que susto me viste. Bueno, pues, estaba trabajando en el pan. En el pan, con la cara tapada, me cago en la cona. Sí, bueno, pues, como Benny. Como Benny, como Benny McCarthy. ¿Y tú qué tal, preciosa? Dios mío, esta gente estaba un poco pirada, tío, de verdad. ¿No tendrás una máscara por ahí guardada? Yo sí. A ver, enchúfatela. Pero, pero, no sé si en una tiendiña, porque no sé si con esta ropa, a ver. No, pero quítatela, joder. No, no me entiendes. No, a ver, quítate la máscara. Carlota. Que no, que no tengo nada puesto, caray. Ah, joder. Tú me ves algo puesto. A ver, te veo, pues... Mírame. La máscara de siempre. Mi cariña. No, mira, pero vamos a una tienda, que tengo ahí un outfit muy guapo. Vale, venga. Pues, me acompañas, que voy a hacer unos... Bueno, encargué dos cajas de percebes en una tienda. Sí, sí. Si me ayudas a recogerlas. Sí, claro, ¿por qué no? Vale, pues... Venga, te espero aquí. Espérame aquí. Mira, guapísimo, para que te despeines un poco, ¿vale? No, tengo unas trenzas bien hechiñas, no hay problema. Sí, pues cuando te empiece a tirar y se te deshagan, pues... ¿Qué me vas a empezar a tirar? No, es broma, joder. Ah. ¿Por qué te voy a tirar de las trenzas? Ah, no sé. Yo es que no te puedo tirar del pelo, así que... Claro, pero me puedes tirar de... Sí, del pito. Eso más quisieras, ¿eh? Rogelito, más quisieras que te tirase del pito. Ten cuidado tú, ¿vale? Porque me reviento contra el coche y nos matamos los dos. Pero... ¿Y por qué? Pero ¿y por qué te vas a reventar? Bueno, si me hablas mal, yo solo te aviso. Yo no te hablo mal. Bueno, ten cuidado. Al menos yo te llamo para preguntar qué tal estás. Bueno, yo sé que estás bien, tú siempre. Sí, claro. ¿Cómo estás, madre mía? Estoy buena, claro. Yo no hace falta que te lo pregunte, ya. Voy a echar gasofo, ¿vale? Dale. Uy, ese tío, ¿eh? ¿Sabías esto? Sí, sí, sí. Tú eres ese de ahí, ¿no? Yo soy este. Soy un mofao. Eres un mofao. Tiene un flow el yayo que te cagas. Sí. Y ahora me monto y me quito el gorrito. Sí, sí. Lo dejo ahí en las piernas de la chavala. Qué bien. Claro. No, Dios. Bueno, pues me acompañas entonces, ¿no? Ah, por los percebes, sí. Luego me puedes dar unos pocos de la caja, la verdad. Bueno, luego nos comemos la concha, si quieres. Hacemos una mariscada. No, la concha no. La concha cómela tú, si quieres. Vale, pues... No, la mía no, ¿eh? Digo la del percebe. Pues yo también digo esas, joder. Ah, también por dos cajas de percebes, ¿cuánto te van a cobrar por dos cajas de percebes? Pues 170 libras. ¿Cada caja? Cada caja. Carallo. No está mal. Bueno. Pero bueno, que lleguen a Londres los percebes ya me parece raro. Sí, pero es un contacto que tengo yo. Ah, bueno, bueno. A mí me mandó el otro día mi abuela un jamón y unos huevos de casa, que no veas. Sí. A ver, espera, que me llaman el hijo. Dime, Fillo. Dime, Fillo, ¿me escuchas? Grande, Galeano. ¿Hola? Sí, te escucho, estoy fodiendo ahora justo. ¿Estás fodiendo? Sí. ¿Estás clavando? Estoy fodiendo. ¿Con quién? Pues con Carlota. Ah, qué divertido. Sí, ¿qué tal? ¿Estáis bien ya? Sí, ya hemos salido, ha sido muy divertido, ¿eh? Vale, voy a coger una cosa en una tienda y os llamo. Vale, perfecto. Una cosa, luego me ha dicho Iguior que vayamos, ¿eh? ¿Quién? Iguior, el hijo putitia. ¿A qué? No sé. Ah, vale, como que nos tiene que decir algo. Sí. Vale, vale, perfecto. Vale. Venga. Vale. Chao. Ah, vale. Chao. Adiós. Chao, chao. Chao. Bueno, Carlota, preciosa, entonces... ¿Qué? ¿Qué quieres de comer? Percebes. Percebes. Y no tienes concha por ahí para comer. No. ¿Y no quieres probar la concha? ¿Qué concha, Rogelio? ¿De qué me estás hablando? No sé si estoy entendiendo, la verdad. No me entiendes, pues... A ver, ahora vamos a buscar el marisco y si quieres... Sí, comemos una mariscada. Tú sabes limpiar conchas, porque yo te puedo limpiar la concha. No, Rogelio, no hace falta que me limpies la concha. La tengo bien limpia. ¿La tienes bien limpita? Sí. Bueno, pues yo... Bueno, si no, no pasa nada, ¿vale, Carlota? Vale, vale. Pero... Yo la mariscada no te voy a decir que no, porque tengo ganas. Hace mucho tiempo que no como marisco aquí en Londres. Hace tiempo que no comes marisco. Yo hace tiempo que no como tampoco. Bueno, pues mira... En general. Ah, que no comes. Sí, pero a ti no te gustaría comer juntos. ¿Comer juntos una mariscada? Yo ya te dije que sí, cabrón. ¿Qué te pasa? 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 ¿Qué te pasa, Rogelio? Escucha, Carlota. ¿Qué? Escucha, Carlota. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ríes? No te entiendo, la verdad. Carlota, yo... Yo te quiero clavar ya, ¿entiendes? Porque yo no estoy aquí para perder el tiempo. Porque yo no estoy aquí para perder el tiempo. ¿Qué dices clavar? ¿Clavar el qué? ¿Qué dices? Pues clavar lo que... ¿Qué va a ser? Pues el destornillador, clavar. Clavar el destornillador. ¡Rogelio! ¿Me estás a vacilar o qué? No te estoy vacilando, Carlota. No íbamos a por percibe para hacer una mariscada. Mira, Carlota. Vamos a ver. ¿Qué? Tú me ves así mayor, pero... Es que, Rogelio, eres muy mayor. ¿Pero sí, Rogelio? No soy muy mayor, Carlota. La edad no importa. Vale. Lo que importa es cómo trabaje en la cocina, en la cama. Ahora creo que estará hablando de montar un restaurante. A ver, Rogelito. O un hotel. Que tú me ves muy bien, pero... Yo te preparo la cama, te hago el desayuno, lo que necesites. Sí, eso no te lees porque tiene cama y desayuno. Ya, ya entiendo. Y si quieres para desayunar, te puedo dar también más cosas después del desayuno. Y después del desayuno. Igual es un betambrefas de estos con desayuno. A ver, ¿qué me puedes dar? Dime, cuéntame. Mira, te puedo hacer un masaje. Te puedo... El jacuzzi. Hacen masajes también en el hotel, ¿eh? En la piscina. Vale. Espera, que me tengo que cambiar. Sí, el jacuzzi. ¿Tienes una casa con piscina y jacuzzi? Pues... No, a ver. Escucha, Carlota. Pásame el teléfono. Que voy... Pásame el teléfono, Carlota. Que voy a sacar una foto. ¿Qué teléfono? ¿Qué dices? Mi teléfono. Que lo tengo ahí en la guantera. Pásamelo, jodé. Eh... Hola. ¿Hola? Eh, fillo, ¿qué haces aquí en llamada aún? Ay, es que me... Eh... No me había dado cuenta. ¿Qué estabas en llamada tú también? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué es que te ayude? ¿Qué te ayude cuenta tú? No, 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 no. No, estaba escuchando nada. Ah, yo tampoco. Ah. Yo no me había dado cuenta, fillo. Son los móviles estos que van mal, ¿a qué sí? Sí, sí, vale. Sí. No estarías metiendo la forella en el teléfono. No, no, no. No, no he escuchado nada ni nada ni nada. Estáis... Ni nada. Vale, vale. Pues... Vale. Eh, voy a ir un rato. Vale, fillo. Sí, genial. ¿Vale? Vale, cuelgo el teléfono. A ver si consigues clavar el destornillador. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Qué pasa, Dios? ¿Pero qué pasa? Nada, nada. Que me olvidé de colgar y creo que no se escuchó toda la conversación. Ay, la madre que me parió. Este niño está degenerado, normal. Es que cómo no va a estar degenerado. Ay, Dios mío. Está desacatado. Está desacatado. Sí, desacatarme. Yo sí que estoy desacatado contigo en el coche, me cago en Dios. Pero a ver, ¿podemos ir a por los percebes de un caray de una vez? Vamos ahora, joder. Voy a echar gasolina otra vez. ¿Te has agarrado una de vueltas? Ay, mi madre, querida. Que ya jodí medio depósito. No, ya. Es que ya... Casi no lo contamos. Cago en Dios. Bueno, Carlota, vamos a por los percebes y te cuento ya. Ay, Dios mío, querido. Me dices que me vas a piscina y jacuzzi y debes vivir en una chabola. En una chabola, oíste. Cuando te lleve a mi casa vas a flipar. Y cuando te lleve ya no te voy a querer, ¿vale? A ver, Rogelio. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años crees que tengo, Carlota? Dímelo. ¿Cuántos años crees que tengo, Carlota? Joder. 68 como mínimo. 68. 68 pollazos te doy, Carlota, que es diferente. Bueno, eso más quisieras dármelos, pero vamos a ver. Ponte la máscara, ¿vale? Rogelito. ¡Ya! Sí. Tengo 34, Carlota. ¿Pero para qué caray nos ponemos una máscara por la por percebes? Yo no entiendo nada. Bueno, porque huele mucho. Ah, entiendo. Tengo 34, Carlota. Sí, en cada pierna. Y tienes tres, imagínate. Imagínate. Tres piernas, 34 por... Qué bien dicho. Qué bien dicho, que tres piernas. Ahora te enseño la tercera. Vamos para adentro, ¿vale? Ah, una tienda de ropa. ¡Manos arriba, me cago en Dios! ¿Entiendes? Hostia, vale, 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 tranquilo. Venga, 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 entiendes. Filho de puta. Tranquilo, tranquilo. Mi puta madre, ven pa' aquí. Tranquilo, tranquilo. Ven pa' aquí, que me vuelvo loco, ¿entiendes? Tranquilo, tranquilo. Cuenta ahí en la puerta de rodillas. ¿De rodillas? ¡Que sí, que sí! ¿Qué facías aquí, comprar? Sí. ¿Qué estabas comprando? ¿Ropa? ¿Qué ropa? Nada más. Pues nada, camisetas, pantalones. Vale, vale, pues ahora es el día de suerte tuyo, ¿vale? ¿Sí? Levanta, tí. Sí. Venga, haz lo que tengas que hacer. Gracias. Bueno. ¿Dónde vas? Arrea, caray, pero... Joder, ¿qué...? ¿Dónde vas? Entra pa' dentro, filho de puta. Joder. Escucha. Dime, dime. Coge una bolsa ahí en el mostrador, va. Venga. Voy, voy, voy. Venga, venga, venga. Y coge la ropa que quieres en la puta bolsa. Escucha, te voy. Vamos a ser ricos, ¿vale? Te voy a llevar a Hawaii. Y te voy a reventar. Y vamos a tener hijos y todo. Buenas tardes, agentes. ¿Quién tal? ¿Cómo estamos? Pues podría estar mejor, ¿entiendes? Ahí estamos notificados. ¿Y pero por qué le roba? Escúchame, coge el torre. ¿Cuánto rollo tiene ahí? ¿Qué hace la vieja esta loca? A mí se me respeta a pedazo de puto. ¿Qué decías, agente? A ver, te ofrezco una salida limpia por el rank. ¿Qué te parece? Una salida limpia. Una buena persecución, ¿no? Hombre, por supuesto. Yo doy persecuciones de puta madre. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, agente, ¿vale? Pues acabo de coger unas camisetas y unos tangas que me mandó mi madre y vuelvo, ¿vale? Ah, pensaba que los tangas eran para ti. No, no. Ah, vale, vale. A ver, la bolsa. Enséñame lo que has cogido. Mira, ahí lo tienes delante. Ponte de pie. Cógela y abrla. Y tú suelta el billete, ¿vale? Eh, mira. Simplemente hay pantalones, unas camisetas y unos zapatos. Vale, vale. Pues roba más. Inútil. ¿Más? Es gratis todo. Vale. Bueno, a lo mejor afuera me lo quitan. Roba más, un hermano, ¿entiendes? Vale, vale. Vale. Cogíme una gafa. Cogíme el cuchillo por el pescuezo. No, no, no. Robo, robo. ¿Y tú qué? ¿Vas a soltar el billete o qué? ¿Y si te corto el puto pescuezo ahora qué? No, joder. O sea, te he estado haciendo caso todo el rato. Ven para aquí. ¿Dónde vas? ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Troy. Troy. Sí, Troy. Toma el billete, Troy. Joder. Cien pavos, ¿vale? Joder, pues ya, muchas gracias. Ten cuidado porque te corto el pescuezo. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Todo bien, todo bien. ¿Qué vas a hacer con los cien pavos? Voy a intentar ahorrarlos para comprar... ¡Para droga! ¡Drogarte, vale, Troy! Pues también me sirve la verdad. Vamos para afuera. Sí, sí, estoy perfecto. Estoy perfecto, estoy perfecto. Me cago en la cona que te parió. ¿Qué tal, guapísima? Cago en la madre que te parió. ¿Qué pasó, joder? ¿Dónde están los percebes? Pues en el maletero. Cona que te parió. Yo pa' que me fiaré. Ay, la hostia. Tranquila, vale. Conmigo vas sin buenas manos. No, sí, sí. Ah, bien. Mierda. Me llego a meter por el callejón ese y ya la tengo hecha. Se me fue la pif. Uy, 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 uy. Escucha, Carlota, nos va a pillar la policía. Me cajo en la cona que te parió. Pagas tú la multa, ya te lo digo. Dame un beso antes de entrar a la casa. No te doy un beso, te doy otro un fotón cuando bajemos del cona. Dame un beso, va, porfa. No te voy a dar un beso. Te voy a meter un fotón, te lo juro, ¿eh? Te lo juro por Dios. Pues entrarías a la cárcel sin darme un beso, vale. No me vas a volver a más. Cago en la cona que te parió. Cago en la cona que te parió. Relájate, vale. Me tiro al mar. Te afogas. ¿Pero qué dices? ¡Corre, caray, o corre! ¡Puta madre! Están bugueados los coches en este servidor. ¿No ves lo que hacen? ¡Carlota! A ver, solo nos sigue un coche, no me jodas, ¿eh? No, pues ahí está. Hostia. Bueno, ahí él sí. Bueno, no, nos siguen dos. Sí, el helicóptero y... Cago en la madre que me parió. Dios mío, ¿pero quién me mandaría a mí? Rogelito, ¿pero qué haces, fillo? Joder, ¿cómo corren en sus coches, tío? No, 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 no! Ya, no, no. No, no. ¿Qué? ¡Uy! ¡Joder! Carlota ¿Qué? Estoy un poco asustada, vale, Rogelio Llora No, no voy a llorar, porque te voy a meter un fotón Cuando bajemos del coche, que me cago en la pata ¿Qué te parió? ¿Cómo que llora? ¿Llora? Pues espérate, que ahora vas a llorar tú, pero por algo No me rompas el corazón, porfa No, te voy a romper la cara y los dientes Y yo a ti, si te digo lo que te voy a romper Me cago, nos escapamos de una Pues venga Escapamos, escapamos, tú escapa primero Después ya lo hablamos Sí, vale, voy Venga, motívate un poquillo Joder, mira, me escapo ahora En un momento Ahí voy Venga Fua, es que putos coches de poli Vamos a quedar sin gasolina, Rogelio Tú tranquila Tú, la gasolina eres tú De mi vida, vale Ah, qué bonito No, es broma Yo solo quería unos percebes Me cago en la cola que me parió Mmm ¿Qué? ¡igeramente! Mm ¿Dónde es el corte de vanga? ¿Dónde es el corte de vanga? ¿Dónde es el corte de vanga? ¿Qué? ¿Me quieres? ¿Dar una hostia así bien grande? Quererse hay que ganarlo, Rogelio. El cariño, el amor hay que ganárselo. ¿Entiendes? ¿Te doy billetes? No, es que a mí no me van los billetes. O sea, sí, pero no para eso. ¿Cuánto cuesta el amor? El amor no se compra así, Rogelio. Al menos el de Carlota no. ¿Y quién es Carlota? Soy yo. Ah, joder. Vete a tu amor por culo. No sabe ni cómo me llamo. Bueno, Carlota, pues... ¿Qué te iba a decir? ¿Qué? Estamos jodidos. Estamos jodidiños. ¡Ey! Ese subnormal no va a parar nunca. ¡Oh! ¡Ey! ¡Que de la puta! Perdón, que no me frenó. ¡Fillo de puta! Tampoco tanto, tampoco tanto. 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 ¿Por qué van a venir? Vamos, Rogelito, venga. Vale. Yo creo que es mejor la de Wander. Tú puedes, Rogelito. Hola. Bueno. Hola, ¿por qué escucho tantas voces? Puto pesado el joder ¿Por qué escucho tantas voces? Vamos a salir caros Los percebes de carallo, Rogelio Nos van a salir caros ¿Tú crees que no? Sí, un poco Ah, entonces sí, no digas que no Sí, nos van a salir carísimos ¡Detenga el vehículo! ¡Cállese, porca! Sí, qué bien Grítales algo No, no les grito nada porque me quedo sola aquí Joder, es que no tengo velocidad ¡Cállese, porca! ¡Cállese, porca! ¡Cállese, porca! ¿Que necesitas un qué? Necesito un 100 ¿Cómo que un 100? ¿Qué dices? Pues un puto código 100 Ah, pero si, no, si te iba a llamar yo, porque tenemos que ir a una reunión ahora con Igor Si, pues si prefieres la reunión o que me carcelen Pero, pero si, que no solo... Pero... Pero que inútil Que burriño Mmm... Mmm... Vale... Voy a intentar hacerse la... La, la J Pero es que necesito velocidad Jodido con este coche Cuidado Nada, que no en cala, esta, esta no en cala Y el Charlie te va a acercar ¿Te hizo caso o no te hizo caso? No, me colgó el sur normal Pero le voy a meter navajazo cuando lo vea Y yo también, me parece a mi No, yo se lo voy a meter, de verdad Y yo también, me lo voy a meter Y yo también, me lo voy a meter No puedo hacer nada. Bueno, Rogelio, pues a tomar por culo. ¿Qué quieres que te diga? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Y qué tengo que hacer? Cuando esté en el aire es alto. ¿Qué has dejado? ¿Qué es? ¿Que sí o que no? ¡No, no! Es que en recta nos ganan, eh, Rogelio. Y en curva, ahí en todo. ¡Grande Pompi! Es que nos estamparon el coche. Grande Pompi, gracias por esos 22 mesazos, hermanito. ¡Gracias! 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 ¡Aaah! ¡Un cienesecito de nuevo! Vamos, Rogelio Te juro que te doy un beso si escapas ¿Cómo? Que te doy un beso en la calva, dale Nos van a pinchar Nos van a abrir fuego ¡Ah, Rogelio! El grito me hizo mucha gracia Estos eran los percebes que teníamos que coger Voy a matar a Charlie Pinsch ahí, yo creo ¿Por qué? El grito me hizo mucha gracia